Ha aparecido aquí un nuevo lugar, mirad, con tuberías aquí y todo, que antes aquí había un restaurante Y también, mirad, vamos a decirlo detalladamente, aquí hay un coche, que esto lo han hecho mis compañeros Aquí una piedra, otra piedra, tuberías, tuberías, y aquí viene la gran parte, una rueda, nada, era broma, no es una rueda Mirad, hay un terremoto aquí abajo, ¿no? Que ha pasado justo ahora, ¿no? Y por eso Bueno, sí, que me lo explique mejor mi compañero Orián, que ya he hecho hoy mucho Mirad, ahí Entonces va a haber un cracker super grande en el triangular Y eso es que ya no hayan aplicado, entonces también se van a subir pisos Ya Otra, qué pena, otra vez, tío Chicos ¿Qué? Esto se va a destruir Se va a destruir esto Hoy puede ser una teoría Bueno, chicos Que los pisos picados estén debajo de la tierra Hoy, chicos, hoy vamos a hacer una historia de pisos picados, ¿vale? Cristian Adiós Chicos, luego a... Te voy a decir